Hola, ¿cómo están? Estamos aquí porque el día de hoy, después de mucho tiempo, me he animado a grabar y este video me lo pedían muchísimo. Me decían, ayuda, tengo una casa hecha un desastre, nunca tengo tiempo y este mensaje fue como un pedido de auxilio que seguro no seré la única en dártelo en toda la red pero hoy voy a responder a este comentario dándote este video. En este video te voy a enseñar cuáles son los tips para mantener una casa limpia y por qué tu casa siempre se ve desordenada. Así es que alístate e inspírate a tener un espacio en donde te sientas mejor, en donde trabajes mejor y en donde te ayudas a tener mucha más energía. Una de las razones por las cuales creo que tenemos siempre la casa desordenada es que sobre todo si tenemos hijos La casa pareciera que no tuviera un control porque tenemos niños, o sea, tengo niños y esa es la razón por la cual mi casa es desordenada o tengo niños y como estamos justificando el desorden, estamos dándole un sinónimo que es niños cuando no. Los niños tienen un patrón de repetir las cosas. Si tú organizas, si tú ordenas, si tú le pones nombres a los lugares donde debes meter algunos tipos de objetos, por ejemplo le pones libros en un lado o pones solamente juguetes de un tipo a un lado o pones sábana a su lado, ellos por repetición porque son niños que no saben leer muchos de ellos son muy chiquititos y lo que hacen es seguir ese mismo patrón. Así es que lo que yo hago es ponerle nombre a la mayoría de las cajas posibles, sobre todo donde ellos van a poner más sus manos. En los juguetes les pongo una etiqueta y aunque ellos no sepan leer, ellos saben, simplemente reconocen la primera letra, la forma y dicen aquí van los dinosaurios, aquí van los carros, aquí van los otros objetos de juguetes y de esa manera se organizan ellos. Esto va a ayudar muchísimo a tu trabajo de organización en casa es que nuestros hijos pueden ser nuestros mejores aliados. Y este es el tip número dos, seguro me ves todo el tiempo hablando de esto y haciéndolo, es que diariamente voy por toda la casa viendo objetos que me incomoden es decir, siempre vamos a tener cosas indispensables de repente en una mesa o indispensables de repente en la cocina lleno, puede ser un papel higiénico, puede ser una crema de cabello, puede ser un perfume en nuestra mesa de noche o nuestro tocador, lo que sea, ve buscando estos lugares que tienen encima algún tipo de objeto piensa si realmente ese objeto es tan indispensable en tu uso diario, que lo necesitas sí o sí en segundos y si no, tienes que buscarle un lugar en donde de repente simplemente se quede ahí para siempre regalarlo o sencillamente si lo necesitas todos los días, dejarlo en ese lugar y hablar con tu cerebro y decirle esto es indispensable, así es que lo dejo aquí. Es importante tener claro eso, porque si no pasamos por toda la casa llenándonos de objetos que no sirven, que no nos están haciendo ningún favor, ni están minimizando nuestro trabajo Voy a saludar, viene Ok, hay alguien que quiere saludar Saludarlos, ¿cómo están? Saludarlos Sí, número 3 y es que es normal que después de comernos de ganas de reposar, de echarnos a dormir una siesta o simplemente de escapar y andarnos a ver una serie o nuestro programa de televisión Esto es lo que realmente no deberíamos hacer, ¿por qué? Porque acumulamos nuestro trabajo, acumular nuestro trabajo en casa es tener que pedir auxilio porque no podemos manejar la situación Y es que apenas terminamos de cenar, es cierto, podemos hacer un sobremesa de 5 a 10 minutos Podemos conversar, pero recuerden que los siguientes minutos es para organizar y para meter todo en su sitio Si has terminado de cenar, necesitas moverte luego para sacar todo, lavar todo lo que tengas que lavar Metir todo en su sitio, repensar muy bien cómo sería tu mañana, cómo quieres encontrar tu mañana en la cocina Pensarte que al día siguiente encontrarás una cocina limpia, una mesa ya levantada Y eso va a ayudarte a tener una rutina mucho más organizada Todos queremos tener esa paz mental, esa paz visual en la mañana En donde podamos de repente hacernos un café con toda tranquilidad Sin pensar en el desastre, que luego que se vuelve un desastre visual se vuelve un desastre mental Y no queremos ser nosotros nuestros propios enemigos de la mañana Así es que lo que siempre hago en la noche es apenas termino de cenar Ayudar con mis hijos y llevar todos los platos a su sitio Muchas veces lo que hago es meterlo en el lavaplatos Pero he pensado que el lavaplatos lo único que me crea es mucho más trabajo Así es que prefiero lavarlo a mano y poner todo en su sitio y alistarme para mi mañana siguiente Y todos sabemos que en una casa limpia existe alguna persona detrás de mantenerla limpia Pero es mucho estrés Entonces aparte de tener espacios limpios, espacios con poco peso visual Es muy importante delegar obligaciones Y yo sé que los niños están muy chiquitos pues para lavar, para fregar el piso Para meter la ropa, aunque muchos niños lo hacen Pero hay otras cosas que pueden hacer Ayudar a levantar la mesa, por ejemplo Limpiar las mesas Mantener su espacio de juego limpio Mantener sus mesas de estudio limpio Y esto, esto es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros Porque realmente si nuestros hijos son los primeros en botar la ropa y dejarla en el baño O en sus cuartos, entonces ya estamos ayudando a mantener una casa sucia Tú por tu lado puedes hacer muchas cosas positivas Puedes mantener tu cocina limpia o la mesa del comedor limpio Quien está haciendo digamos la parte opuesta serían pues nuestros hijos Entonces esto va a ayudar a que nuestra carga de limpieza, nuestra carga de orden Se maximice y sea difícil de gestir, sea difícil de manejar Por lo tanto yo siempre digo que los niños tienen que hacer incluso pequeñas labores Meter todo lo posible en su sitio Limpiar lo posible que puedan con sus pequeñas manitos Y no esperemos que lo hagan perfecto Pero sí ayudarlos Recuerden que ellos, ellos son muy inteligentes Y bueno estoy cerca de Arma porque acaba de despertarse Y bueno es que uno de esos últimos tips Sin antes no mencionarle que durante esta semana he estado usando el robot de limpieza que se llama Trifo Trifo es una marca de robots de limpieza que tienen diferentes sistemas Por ejemplo tiene el sistema de videocámara porque te va mostrando en qué parte de la casa está yendo Y si tú quieres puedes cambiarle de lugar Es decir tiene un app muy fácil de manejar Que si tú quieres que se vaya a la derecha se va a la derecha Si quieres que se vaya a la cocina se va a la cocina También tiene el sistema de audio y obviamente puedes ahí manejar con el audio donde tiene que irse Lo mejor de esto que no solamente barre sino que también trapea y lava los pisos Y lo que más me gusta sobre todo es que me limpia las alfombras también Realmente es muy bueno para mantener una limpieza diario Les voy a escribir acá abajo en la cajita de información tenemos el link de descuento Ya que está a un súper precio de descuento para los seguidores de una familia tricultural Para las personas que viven en Italia tienen el link abajo lo compran en Amazon Y obviamente tiene su garantía y tiene el mayor puntaje de todos los robots de limpieza Así que te recomiendo que lo vayas adquiriendo Y se acaba de despertar alguien Dharma y con esto te voy a contar el siguiente tip Y es que con hijos y en una casa tan pequeña como la nuestra es difícil mantener una organización perfecta Pero bueno, aunque no sea perfecta es muy eficiente no combinar las cosas de nadie Es decir, mi armario es solo mi armario Y si es pequeño me tengo que habituar a ese espacio que hay Y poner las cosas que entren Pero un error muy grande que tenemos las familias con varios niños y con casas pequeñas Es que mezclamos las cosas O lo que también hacen es que, ok, no le encontré espacio a esto Entonces lo mezclo con otra cosa que no tiene nada que ver Y es una de las cosas que no deberíamos hacer Cada cosa debe estar en su lugar y no debe compartir espacio con nada Si está compartiendo espacio con otra cosa Tienes que decidir cuál es lo que realmente se está incomodando ¿Tú qué crees? Yo creo que es verdad Ah, miren, esta recién se acaba de despertar Así que está toda despeinada Pero nos va a acompañar durante el video Este tip seguro que ya lo has escuchado Una de las cosas que realmente mal logra nuestra organización Es la ropa Y lamentablemente todos o subimos de peso O bajamos de peso O cambio de estación O nuestros niños van creciendo Tenemos la tendencia de guardar esos vestidos O simplemente ponerlos a lavar Y así llenar cajas y cajas de ropa sucia Que de repente ni siquiera son ropa que vale la pena Porque ya están rotas Ya están gastadas Ya no se van Así es que una rutina que yo hago siempre Es mirar si la ropa que voy a ir a lavar O la ropa que ya está lavada Sirve Aún les queda Si no tiene un huequito O una mancha que no se pueda retirar Y esa ropa o la tiro o la dono Al menos una vez diariamente me pongo a lavar ropa Y eso va a ayudar a que la carga de trabajo al siguiente día O dos días venideros No sean totalmente pesantes Realmente ayuda mucho Otra cosa es que muchas veces decimos Yo no tengo ropa ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ensuciar mucha ropa Y durante los días cuando no encontramos esos vestidos que usamos Entonces decimos Oh me falta ropa Y entonces vamos a ir a comprar más ropa Que quizás no sea lo indispensable Quizás ya tengamos Y quizás simplemente estamos creando más necesidades Último tip chicos Y este último tip Miren es como una locura Pero yo creo Que si en los supermercados O en las tiendas por departamento Vemos tantos colores Tantas marcas Tantos diseños No sé Tantos logos Es normal Porque la gente quiere llamar la atención Pero en una casa Lo que menos queremos es carga visual No sé si a ustedes les sirva tanto como a mí Pero lo que hago es En lo posible sacar la etiqueta a las cosas No lo hago tanto con las cosas de comida Porque muchas veces está escrito ahí El tiempo de uso Los hago con otras etiquetas Por ejemplo Con el gel para lavar las manos El gel de lavar los platos Trato de quitarle las etiquetas Porque no me sirven Sé que para qué sirven Así es que este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que también hayan visto Que tan sencillo es aligerar nuestro trabajo en casa Y mantenerlo mucho más limpio Dharma y yo ahorita Le decimos que vamos a ir a jugar Hablar La voy a La voy a tener así un poco De tiempo Aunque ya está mucho más independiente Duerme sola No se despierte en la noche Se queda con los hermanitos sentadita Ahí mirándolos como hablan Mientras yo voy a hacer mis otras cosas Y eso es algo muy muy bonito Es que Dharma es una good girl these days ¿No? Sí Ok, espero que les haya gustado el video Que sigan mis tips Y si les ha gustado Escriban abajo parte 2 Mando un beso Chao, chao Chau 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 Gracias.